Quiero darle la bienvenida a nuestro piso, aquí está con nosotros, bienvenido. Él es el exdiputado bonaerense del Frente para la Victoria, Raúl Pérez. Bienvenido, Raúl. Usted es uno de los primeros denunciantes en esta historia, ¿no? Así es, nosotros en el 2010 recibimos a familiares de víctimas de causas realmente graves que veían que se habían juntado esos familiares, esas víctimas, y que casualmente las causas coincidían en la baja de penas y coincidían en esta sala de Sallarguez y Pionbo. Eso nos llevó a hacer un seguimiento y hubo un caso tremendo que ustedes recordarán, creo yo, una sentencia más grave que la que se conoce hoy, aunque todo familiar piensa que su causa es la más grave, por supuesto. Pero en aquel momento fue un fallo muy conocido donde Pionbo y Sallarguez le bajan la pena a un pastor violador serial, que ustedes recordarán, que inclusive con dos de las violadas tuvo hijos, dos niñas de 12 y 13 años, y que casualmente también en el momento que le están bajando la pena y que lo están liberando, otro tribunal en San Martín lo estaba condenando por otras tres violaciones y que felizmente estuvo apenas 24 horas suelto. Con lo cual marca, además de la aberración del fallo, la desaprehensión, la falta de información del tribunal en las condiciones y en las consecuencias que generan en la sociedad fallos de esta naturaleza. Además, pensaba, porque uno cuando empieza a repasar estos fallos y algunas cosas que conoce y que vio, pero claro, la vida de los medios va tan vertiginosamente hacia adelante que a veces nos olvidamos que eso que en algún momento contamos está relacionado de manera directa con lo que está pasando ahora. Y cuando uno empieza a repasar esto, lo que siente es que hay hasta casi cierta intencionalidad de estos dos jueces a la hora de determinar quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios o a quiénes hay que favorecer con los fallos. Bueno, yo creo que ellos tienen una ideología en el sistema judicial que inclusive va mucho más allá del garantismo. Creo que tienen una visión muy conservadora de la aplicación del derecho, pues han favorecido a policías condenados, por ejemplo. Policías condenados por delitos graves, por asesinato, por gatillo fácil. Con lo cual ni siquiera puedo decir que sea un garantismo. Lo que creo que son ejecutores de una teoría del derecho que se da en el ámbito de un escritorio y de papeles, y que no se dan cuenta que eso tiene consecuencias sobre las personas. Por ejemplo, Piombos manifestó todo por los dichos de los jueces. Piombos manifestó, por ejemplo, que no sabía en aquella época, en el 2011, que el violador serial, el famoso Pastor Ábalos, estaba siendo enjuiciado por otra causa y por otra triple violación. Cuando debería tener un mínimo de informe. Tampoco dijo hace una semana, mejor dicho, también dijo hace una semana, que no sabía que al liberar a este profesor, al bajarle la pena de liberarlo, iba a ir a vivir a dos cuadras del niño que había sido abusado. Tampoco sabía que el padre estaba detenido y quiso decir en su fallo, porque lo deja entrever, que había sido abusado por el padre. Y el padre estaba detenido y condenado por otra causa que no tiene que ver con el hijo. Con lo cual, un grado de desinformación que sorprende a la hora de emitir un fallo, que quiero resaltar a otra cosa. Los fiscales de la provincia de Buenos Aires, ayer hablaba con fiscales y la semana pasada también, de La Plata y del Conurbano, es un delito el del abuso infantil y el de la violencia de género, que llegan hasta el tremendo récord, el triste récord que tenemos de las muertes de mujeres en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, son delitos muy difíciles de probar. La violencia intrahogareña, el abuso en los niños, es muy difícil conseguir la prueba. Una vez que los fiscales, acompañados por los jueces de garantía, logran llevar a juicio a estos personajes, y lo que es más difícil, logran una condena, se ven frustrados luego porque pasan, las cámaras comunes ratifican estas condenas y después llega a esta sala de casación y terminan desvirtuando el trabajo que se hizo. Y piensa en las víctimas también. Por eso, es una doble señal. Claro, pero además no solamente para quienes trabajan incansablemente para lograr justicia, pero además para las víctimas, para quienes es un esfuerzo enorme denunciar este tipo de cosas. Exactamente, hay una, casi diría yo, una triple frustración. En primer lugar, la víctima, como dijo usted, que no ve cumplimiento, o por lo menos la satisfacción de la justicia. Los que trabajan en la primera instancia, que es muy... Y luego una revictimización de la víctima cuando ve que tiene que estar otra vez dando explicaciones, otra vez ocultándose, mudándose de barrio, otra vez con los temores que vuelven a aparecer. Así que realmente es grave lo que ha pasado. Hay una cuestión además que uno no puede soslayar y que tiene que ver con lo que la propia Constitución Nacional dice en su artículo 16, si no me equivoco, que es el tema de la idoneidad para ejercer un cargo como juez, en este caso, en el caso de los dos doctores Piombo y San Largués. Digo, ¿dónde queda esa cuestión de la idoneidad que a uno, desde el sentido común, le parece algo tan sencillo de llevar a un jury de juiciamiento, a alguna autoridad máxima para que tome cartas en el asunto de la manera que se pueda y dentro de las leyes, cuando todo esto viene ocurriendo hace muchos años? Digo, no es que este caso es el único y por esa razón estamos todos hablando de ellos. Exactamente. Yo he visto muchas declaraciones, algunas por supuesto, bueno, me agradan que tomen postura claramente, que el Colegio de la Provincia de Buenos Aires tome postura, que las universidades tomen posturas por impulso de los estudiantes. Pero yo quiero decirle que ha habido mucha hipocresía, porque yo estuve 8 años en el Consejo de la Magistratura, participé durante 12 años en los distintos juries en la provincia, es muy difícil de titular el juez, puse la firma para hacer esta denuncia en el 2011, muchos se burlaron de esta denuncia, que repito, es más grave, es la que hoy está abierto el jury, o sea, si hoy tiene Piombo y San Largués, un jury abierto es por esta denuncia. Por la denuncia que refiere el pastor. Exactamente, del 2011. Todo el resto de las denuncias se han ido ahora incorporando, el jury continúa, nosotros vamos a trabajar incansablemente en ese jury para lograr primero la suspensión de estos jueces, donde se les afecta el salario y dejan de intervenir en la Administración de Justicia, y luego la destitución con las responsabilidades penales respectivas. Pero costó muchísimo, porque inclusive a uno desde lo personal también ponerse a un aspecto ciertamente corporativo del Poder Judicial pensando que uno fue contra todos, por eso me alegra hoy que tanto en la Universidad, en Mar del Plata, como en la de La Plata, hayan tomado una postura, porque en realidad tomó estado público. Así es. Gracias a ustedes, al trabajo de la prensa y demás, y repito, por el esfuerzo... El recurso social, ¿no? También. Claro, pero por el esfuerzo de los familiares. Si no hubiera sido por los familiares, las asociaciones de víctimas que hoy nos acompañan, y que hemos nominado un abogado que tiene que ver con precisamente que es representante de la familia de Wanda Tadei, de su madre y de las distintas asociaciones de víctimas, como el doctor Julio Torrada, que va a ser el patrocinio nuestro en el jury contra peón. Con quien hemos hablado hace algunas horas nada más, y él nos contaba parte de todo esto. Le propongo que compartamos algunos de los datos sobre esta causa en particular, que fue denunciada y la denuncia fue firmada además por Pérez en 2011, sobre el caso polémico relacionado con este pastor que abusó sexualmente de dos menores de edad. En realidad dos menores decimos porque esta es la causa, pero hay otros abusos que fueron juzgados en otros distritos. Las dejó embarazadas, ha tenido hijos con estas dos jovencitas que tenían 12 y 13 años. Además, beneficiaron, bueno, esto es parte de lo que ocurrió después, beneficiaron al imputado bajándole la condena de 18 a 9 años y medio. Justificativos de este fallo, que las víctimas vivían en situación de pobreza y que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas. Además, dijeron estos dos jueces, las jóvenes poseían experiencia sexual, incluso en yacer con otros hombres. Esto está en la causa, está escrito así. Luego del fallo, el caso fue presentado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, el INADI, por el diputado, el entonces diputado, ahora ex diputado Raúl Pérez, que nos está acompañando ahora, por considerarlo en primer término discriminatorio. Pero claro, después viene todo lo que significa el incumplimiento de la ley por parte de estos jueces. El INADI falló en un caso notable contra un camarista de la Nación y lo condenó por la discriminación. Obviamente es una consecuencia administrativa, es una tacha moral. Pero bueno, es de esperar que la Corte, que en realidad es el organismo que preside el jury, en la Provincia de Buenos Aires, para que la gente sepa, se sortean con jueces entre la legislatura y los abogados de la Provincia de Buenos Aires, 11 personas y la preside el... La Suprema Corte. La Suprema Corte, su presidente o quien nomine la Suprema Corte, en el caso que su presidente no pueda. No es un Consejo de la Magistratura integrado como puede ser el de la Nación o el de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen otras características y son... No, es un organismo paralelo. Un grupo claro. Es un organismo de la Constitución, lo dice la Constitución específicamente, como se integran, no hay ninguna otra chance, no se puede. Y por ley, de esas 12 personas, para suspenderlo por mayoría siempre, para condenarlo y destituirlo, se requieren 8 votos positivos de los 12. Con lo cual no es fácil lograr una sanción. Recién hablaba usted de sanciones morales, a propósito de lo decidido por el INADI. ¿Cómo se avanza si es que se lograra una sanción? Digo, ¿qué es lo que pasa concretamente con la figura de un juez que termina en un jurio de enjuiciamiento y finalmente se lo encuentra responsable de sus acciones y por lo tanto destituido? La Corte, inteligentemente, hace ciento y pico de años, lo definió como un juicio político porque es un desafuero, es una destitución de un funcionario. Sí. Que, repito, me parece que a pesar de la lentitud es muy bueno en la provincia de Buenos Aires porque es un proceso lento pero seguro también para la supuesta víctima o en el caso para el acusado, ¿no es cierto? Primero está la instancia de la suspensión, se presentan las pruebas, se hace en lo que se llama el plenario de juicio donde ambas partes, los acusadores y los defensores actúan y luego ese jury se reúne, se junta a solas y emite el fallo que puede ser absolutorio o condenatorio. Si es condenatorio, al juez se lo destituye, se le saca el cargo, pierde la jubilación si le correspondiera y se mandan las actuaciones a la justicia penal ordinaria por si hubiera algún otro delito con exo, como por ejemplo, no creo que sea este caso, no tengo ni pruebas ni nada, pero si pudiera haber algún caso de alguna corrupción o alguna dádiva o algo que tenga que ver con el involucramiento del funcionario. En un delito penal. En un delito penal. Que es otra figura. Con exo de por qué cometió ese fallo. Que repito yo, para mi modo de ver, no es este el caso. Hay una cuestión moral, básicamente, ideológica. Creo que es una cuestión de por qué fallan así, creo que realmente hay misoginia en los fallos, como usted dijo claramente. Son fallos muy en contra de la mujer, fallos muy conservadores, que hacen que tengan una visión de la sociedad muy encapsulada. Yo discutía con algunos alumnos que defendían a Pionbo como profesor. Y la teoría del derecho en las aulas es algo que uno puede divagar, es un laboratorio donde uno puede soñar la aplicación imaginaria de la ley. Pero un juez, un profesor es una cosa, un juez a la hora de aplicar el derecho, lo mínimo que tiene que tener es sentido común. Claro. Y aquí falló, básicamente eso, ¿no? Exactamente. Y además el incumplimiento de la ley, digo, estaba pensando en derechos que están por... Totalmente violados. ...por la Constitución, ¿no? Totalmente violados. El caso de los niños que no tienen voluntad propia, porque una violación es siempre violación, es decir, cuando interviene un menor que no tiene decisión propia sobre su libertad sexual, por eso la ley es tan estricta. Un menor es un menor siempre y no tiene su capacidad y su voluntad para decir sí o no a una relación sexual. Absolutamente. Pensando un poco en la justicia argentina, ¿no? Y en tanto debate que ha habido alrededor del funcionamiento de la justicia argentina en los últimos tiempos, digo, tampoco es que los nuevos jueces sean una muestra de algo que signifique una mejora sustancial respecto de este caso, para no ponerlo en términos de los viejos jueces y los nuevos jueces. Por supuesto. Digo, ¿se podría lograr un mejoramiento, por lo menos en este sentido, ¿no? En el de corrernos del lugar de la misoginia, permitirnos hablar de la cuestión de género, sobre todo referido a las mujeres, ¿no? Que es básicamente donde hay mayores problemas en la República Argentina, abriendo el juego para que puedan entender algunos de los jueces que a lo mejor se han criado de otra manera, que las cosas han cambiado. ¿Se podría abrir el juego de esa forma? Yo creo que si es un cambio cultural general del país, sí. Porque nada es casual, ni lo que pasó en Boca River, ni lo que pasa en la persona que atropella y deja dos chicos muertos, uno muerto y otro gravemente herido, ni siquiera esa persona huye, no pone la cara, no se baja a ayudar a las víctimas. Es decir, nuestra crisis de valores en la sociedad hace que el comportamiento institucional de todas las instituciones del país se pongan en crisis. Porque la desigualdad salarial que tiene la mujer, la desigualdad de trato, las dificultades para imponerse en determinadas carreras. Bueno, hoy fíjese, yo le puedo hablar de un promedio de los últimos 10 años. Hoy quienes mejor se proyectan en el Poder Judicial, quienes tienen más alto nivel de aprobación, y quienes, usted se va a sorprender a lo mejor con este dato, y quienes tienen convicciones mucho más firmes, son las mujeres. Yo creo, y lo digo con conocimiento de causa, yo he tomado examen durante 8 años en el Consejo de la Administratura, por ejemplo, no encontramos mujeres en los últimos 10 años sometidas a jury, o denunciadas. Bueno, qué curioso, qué dato interesante también, para tener en cuenta. Es un honor para el género, porque así como en algún momento se dijo siempre que las maestras o la docencia siempre era como que tenía un valor agregado por el nivel de sensibilidad y compromiso que tiene la mujer, yo le puedo decir que estoy convencido que en el ejercicio de la justicia, hoy las mujeres, sea en la investigación, que se agarran altísimos compromisos, toman altísimos compromisos, como en el impartir justicia, la mujer hoy tiene altísimos niveles de sensibilidad y de compromiso en la aplicación de la ley. También hay todo un tema alrededor de la forma en que terminan los jueces, sobre todo los jueces a nivel nacional, electos, sabemos que son ternas que se elevan al Poder Ejecutivo, que finalmente la última palabra la tiene en este caso la Presidente, el futuro Presidente la tendrá en su momento, pero hay todo un sistema que ha cambiado en los últimos tiempos y que lleva a que esas ternas se elaboren del número 1 al 3, del 4 al 6 y así sucesivamente, con lo cual digo, si hay que cubrir 10 cargos, el último de los cargos termina siendo cubierto por alguien que obtuvo el resultado de examen número 25, por ejemplo. Así es, yo estoy en contra del sistema nacional, argumentadamente, fundadamente, creo que es mejor el sistema de la Provincia de Buenos Aires porque en primer lugar, en los últimos años se le ha dado hincapié a un proyecto nuestro de hace muchos años que tiene que ver con la escuela judicial, donde los jueces, además de aprender el derecho, aprendan el ejercicio de la administración de manejo de personal, comportamiento, etcétera, etcétera. Bueno, exámenes psicológicos y demás. Y creo que el mecanismo de selección tiene que ver con los conocimientos del derecho, tiene que ver con el funcionamiento como persona, uno no puede poner una persona que está casi psiquiátrica, yo no soy abogado, no soy un conocedor de la medicina, pero es muy importante la opinión de la medicina sobre los quilates de esa persona y cómo está, hasta le diría con exámenes cada 5 años de cómo está psicofísicamente esa persona para impartir, porque una cosa es ser de repente un juez civil que atiende un divorcio, pero hay casos en el rama del derecho, la minoridad, la familia y la penal que tienen altísimos niveles de estrés y que hay que estar en condiciones, los fiscales y magistrados, por ejemplo, que están en contacto con la policía y que están en contacto con el delito en la calle, reciben altísimos niveles de estrés y depresión. Entonces yo creo en un mecanismo diferente como hace la Provincia de Buenos Aires donde, entre otras cosas, para votar la terna se requieren mayorías especiales y no el que está gobernando que tiene una mayoría de turno. Y repito, y en esto le hago un honor a la oposición cuando yo he sido oficialista y cuando me ha tocado hacer oposición, convive en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires un sistema de designación de jueces que dentro de la generalidad es mucho más confiable creo yo que el sistema nacional. Raúl Pérez, muchísimas gracias por este rato aquí. Gracias a ustedes.